Hoy salimos a las calles porque estamos festejando al mensajero de María San Juan Diego Las palmasufton Las palmas ¿Quién vive? Cristo Aleluh 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 San Juan Diego San Juan Diego San Juan Diego San Juan Diego Hoy estamos en este canal de San Juan Diego ¿Por qué música? Porque lo primero que vio San Juan Diego en el Tepeyac fue música Hoy salimos a las calles de este pueblo, de nuestro pueblo ¡Ese grito de Jóvila! ¡Suscríbete al canal!